Ahora un tema para la familia Los afortunados En el parque vamos navegando Hay soñado y todo así lo está perfecto Hay vosotros felicidades Todos estarán Ahora siempre ha llegado Somos dos Porque cada vez en este cuento Ha comenzado Y nos ha llegado siempre Olvidar Era el día de sol Y nos ha llegado 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 Ahora siempre ha llegado Somos dos Porque cada vez en este cuento Ha comenzado Y nos ha llegado Y nos ha llegado Y nos ha llegado Y nos ha llegado Todo lo que tengo en tu abajo La gran ciudad infinita Me suena y miro Y el día lleno de vida Nos quiere regalar La, 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 la Ahora sí, has llegado Somos Dios por tu caducero Se usted bebo ya A terminar La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Joder! Gracias.